Desde Policía Local de Leganes se realizan diferentes campañas de sensibilización a lo largo del año para el control y prevención del cinturón de seguridad y de los sistemas de retención infantil haciendo especial hincapié en la época vacacional. Queremos recordarles la normativa vigente para el uso de sistemas de retención infantil puesto que son de vital importancia al reducir en un 70% las muertes y en un 90% las lesiones. Los menores de altura igual o inferior a un metro 35 están obligados a viajar en los asientos traseros utilizando para ello un sistema de retención infantil homologado y adecuado a su peso y talla. Sin embargo hay tres excepciones. La primera cuando las plazas traseras del vehículo estén ocupadas por menores que no superen la altura. La segunda cuando el sistema de retención infantil no puede instalarse en el vehículo y la tercera cuando se trate de un vehículo biplaza. Tráfico recomienda seguir utilizando el sistema de retención infantil homologado hasta alcanzar una altura de un metro 50. No olvide que en caso de poner en riesgo la seguridad del menor al no emplear la silla el conductor será sancionado con una multa de 200 euros y con la pérdida de tres puntos de carnet. Si tiene dudas sobre el uso de los sistemas de retención infantil en Policía Local estamos para ayudarle.